Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes en mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita para el Día del Padre. Miren qué belleza de cajita. El contenido es con dulces y chocolates, pero ustedes pueden colocar el contenido que deseen. Vamos con la lista de materiales. Voy a utilizar cartón, una hoja que mide 17 por 20 centímetros. Vamos a doblar en la mitad. Que sería para dibujar un corazón. Vamos a sacar un molde. Cortamos. Ahora este corazón lo vamos a pasar. Esta sería la base. Lo vamos a repasar en el cartón y vamos a cortar con misturí. Nos quedaría así. Ahora lo que hice fue cortar la tapa, que debe ser 3 milímetros más grande que la base. Así. Vamos a ver si estoy mostrando. Bueno, entonces esta sería la base y esta sería la tapa. Voy a medir acá 7 centímetros y trazamos la línea. En esta parte voy a medir 5 centímetros y trazamos la línea así inclinada. Y vamos a cortar con misturí o con tijera, como te quede más fácil. Y lo vas a hacer con misturí, mucho cuidado de que no te vayas a cortar. Nos quedaría así. Nos quedaría así. Vamos ahora a colocar la base encima de la tapa. Vamos a cuadrar bien. Y vamos a repasar esta parte que cortamos. Voy a acercar para que miren. Esta parte debe quedar así, más grandecita. Vamos a cortar por donde estoy trazando. Así. nos quedarían así ahora vamos a cortar en cartulina blanca y roja estas partes la base que sería esta parte esta es la parte inferior esta sería la parte interior de la base y para la tapa esta será la parte superior blanca y la parte interior roja vamos a pegar con silicona líquida nos quedarían así ahora vamos a cortar una tira en cartón duples de 7.5 centímetros como pueden ver la forré con cartulina roja este es el duples esta sería la tira de la tapa mide 5 centímetros recuerden que es por el ancho del corazón ahora voy a hacer el quiebre para poder pegar más fácil por todo el borde de cada corazón voy a hacerlo igual con esta tira que es la de la base amigos quiero recomendarles este vídeo que subí tarjeta para el día del padre está muy hermosa la hice con cartulina y miren qué belleza yo sé que si le dan esta tarjeta a sus papás los van a sorprender porque de verdad que queda muy linda con este mensaje tan hermoso espero les guste así vamos con el paso a paso bueno acá en la base vamos a medir un centímetro igual vamos a hacerlo también con la tira de la tapa vamos a doblar así por esta parte rojita vamos a pegar esta sería la base yo mido siempre así para cuando vaya a voltearme pues me quede más fácil hago la línea y la doblo y miren que es más fácil a la hora de dar vuelta que ya hice el quiebre vamos a pegar así en todo el corazón es demoradito pero queda muy bonito vamos a hacer lo mismo con la tapa vamos a pegar así por este lado para que les quede más fácil y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la base con la tira de la base voy a señalar acá y voy a hacer la línea y voy a hacer la línea y el quiebre miren que al pegar miren que el voltear queda más fácil pues a mí me parece muy fácil así porque el cartón duples es como muy piezo como si entonces al voltear es difícil entonces me queda mejor hacerlo así nos quedaría así ahora voy a utilizar vinilo o pintura acrílica blanca para pintar estas partes para que me queden más pulidas esto es opcional pero de verdad les digo que queda muy bonito porque pintar el cartón duples con vinilo o con pintura acrílica queda todavía mejor más pulido más blanquito miren que va quedando muy lindo y lo que nos interesa es que la cajita nos quede bien pulidita esta cajita me parece a mí que es muy novedosa es como si fuera una tortita como si le hubieran quitado una porción bueno cuando termines de pintar vas a dejar secar muy bien ya teniendo la seca en esta parte corte corte cartulina roja vamos a hablar en la mitad ya les voy a decir cómo es la medida que quede hasta acá o sea al pegar que hasta acá son como medio como tres centímetros pero ustedes ya se fijan vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así voy a ayudar con la tijera para que me quede mejor y cortamos lo que nos sobra y para esta parte vamos a doblar así y vamos a pegar desde acá desde el borde de la parte superior y que se van a fijar que en esta parte que de una rayita blanquita un espacio blanco viene como que queda de bonito bueno ahora vamos a cortar una tira en goma eva puede ser escarchado o sin escarcha que sería para pegar en esta parte vamos a aplicar silicona líquida y pegamos esta tira puede ser azul o negra según el color que vayas a hacer la letra para que pueda quedar del mismo color de la letra que vamos a hacer bueno vamos a cortar una imagen o yo imprimí una imagen de un sombrerito pero también lo pueden dibujar vamos a pegarlo en foamy y cortamos voy a decorar el sombrerito colocándole acá en esta parte una tira roja ahora voy a tomar cartulina de 8.5 x 4 centímetros vamos a doblar en la mitad y vamos a dibujar un bigote y lo vas a cortar en foamy escarchado o sin escarcha como desees vamos a escribir el mensaje que estoy dejando ahí es en inglés pero no pronuncio muy bien y cortamos nos quedaría así vamos a pegar ahora cada parte el sombrerito el bigote y pegamos así el mensaje creo que este amo papá y un corazoncito y ya lo último sería colocar el contenido que pueden ser dulces o chocolates o lo que más le guste a tu papá o un regalito lo que desees esta caja está muy buena para eso tapamos y terminamos amigos espero que el tutorial les haya gustado a mí personalmente esta cajita me encantó yo sé que si se la regalan a sus papás les va a encantar está hermosa manito arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal chau